El buen constructor compra en Feco. El buen fontanero compra en Feco. El buen electricista y también el carpintero. Todos compran en Feco. Claro, porque en Feco, ferretería y comercio siempre encuentra lo que busca. Hierro, cemento, madera, fontanería, electricidad y todos los artículos que usted necesita. Por eso los que saben, saben que en Feco lo van a encontrar. Comple en Feco. Feco en el barrio Medina y avenida Juan Pablo II.